¿Cómo olvidarte, Villa Guillermina, si entre tus calles soñé por vez primera? Y en tus veredas aromas de azare que perfumaron mi loca juventud. Entre el follaje de tu selva bravía, ¿por qué ilusiones si trace mil caminos? Y en las veredas recuerdos de la infancia, ¿cómo olvidarte, Villa Guillermina? Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerdo. Yo no escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba la mañana el trinar de pajarito, el arroyo, los amores, fue testigos de mi adiós. Bailando junto con esa chinamada, ¿por qué ilusiones si trace mil caminos? Y los amigos recuerdos de la infancia, y esa maestra que vi me aconsejó. ¿Cómo olvidarte, Villa Guillermina, si ese tu cielo es tan azul divino? Y tus estrellas, aún más pulgurantes, son manto eterno que cubren mi orfandad. Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerdo. Yo no escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Yo no escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Yo no escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Gracias por ver el video